bueno moviditas que surge un poco bueno vos ya sabes que nosotros llevamos adelante un montón de actividades dentro de la agrupación la banda ancha de la localidad de san bernardo y ahora es como bueno como que quisimos encuadrar las dentro de que es esto que es realidad efectiva este en el cual bueno ahora nos convoca una primera fecha fuerte para el 16 de septiembre justo bueno en el inicio de la semana de las juventudes ahí estamos programando una fechita para para toda la comunidad en realidad no sólo para jóvenes sino que también para toda la familia se va a desarrollar el 16 de septiembre en el polideportivo municipal de villa clelia ahí en estalilado del campo y ramos mejía a partir de las 13 horas vamos a contar bueno con música en vivo un line up bastante complejo completo perdón y variado para todos los gustos de música luego darlas en simultáneo educación sexual derechos humanos perspectiva de género en el deporte este creo que no estoy olvidando de nada luego bueno vamos a contar con están informativos donde vamos a tener ahí presente toda la oferta educativa que tenemos en el partido de la costa desde los centros de formación laboral profesional universitarios así que de eso se trata un poco bien la realidad nosotros estuvimos convocando a varias a varios sectores del estado municipal lo que es la secretaría de educación la secretaría de mujeres género y diversidad este luego estuvimos bueno todo lo que tiene que ver con la parte de música estamos ahí laburando con estar media que es una productora un compañero joven este que está a full laburando acá en el en el territorio y luego bueno obviamente a la secretaria de deportes también de la muni va para hacer uso del espacio este y también vale destacar que vamos a contar con un torneito de básquet tres versus tres en este pero en este en este sentido va a ser mixto y este así que estamos como sumamente ansiosos con una con esta movidita bastante grande no nos achicamos así que bueno ahí estamos somos radio noticias